¡Pero cuéntala, Pablo, que me escucha desde los últimos dos! ¡Pero cuéntala, Pablo, que me escucha desde los últimos dos! ¡Pero cuéntala, Pablo, que me escucha desde los últimos dos! ¡Pero cuéntala, Pablo, que me escucha desde los últimos dos! ¡Pero cuéntala, Pablo, que me escucha desde los últimos dos! ¡Pero cuéntala, Pablo, que me escucha desde los últimos dos!